Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Pero no te extrañes si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, dueña mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará, que gano con decir que otro amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. La, 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 la Gracias.